Si el resultado no es bueno Y naturalmente que ayer en la entrevista Decimos que uno de los dos equipos Iba a disfrutar y el otro iba a estar mal Nos tomó estar mal Porque no logramos el campeonato Pero yo creo que el futuro de este torneo Está entre buena perspectiva Porque es bueno El roce futbolístico entre Estados Unidos y México Yo creo que los dos países van a seguir creciendo Con este torneo Pero se tiene que analizar un poco más Por el calendario que tenemos en México Que es distinto al calendario de la MLS La otra situación que nosotros Yo veo Es que debe de ser Ida y vuelta Los partidos No todo en Estados Unidos Porque es cierto que hay una desventaja Aunque en este momento Llegaron dos equipos mexicanos a la final Yo creo que no hay tanta diferencia Entre la liga mexicana Y la liga de Estados Unidos Entonces, obviamente no es un buen resultado Para nosotros Yesterday en la conferencia We mencioné que Una team va a disfrutar Y otra team va a disfrutar Y esta vez Es nuestra turn de disfrutar En términos de la futura De la torta Y toda una buena competencia Como encuentras Este es Se ve muy elegido Pese flopafo De la América Son Zetas Yolo Lo que han determinado De las que Y Lo que P subjective has De la Hulu Pero Some El Está Na even at this point and at the tournament showdown. We have a next question in English, please. Any more questions in English, guys? Everybody got their English questions? You're good? Alright, bueno, vamos a cambiar a español. Gracias a Ricky, como es costumbre. Si tenemos primero una pregunta de una dama. La señorita ahí en azul. Buenas noches. Yo quisiera saber qué le faltó a Tigres para ganar el encuentro hoy y qué es lo que está pasando por su cabeza en este momento? Qué es lo que está pasando? Qué es lo que está pensando sobre el encuentro en este momento? Bueno, lo que nos faltó es no cometer errores que nos cuesta muy caro. Yo siento que es un partido parejo hasta el punto del penal. Yo creo que en primer tiempo Cruz Azul nos presionó bien, pero sin gran problema. En segundo tiempo yo creo que mi equipo mejora, pero llega la desconcentración en el penal. Y después la situación cambia. Ellos juegan al contraataque. Nosotros nos tuvimos que ir al frente. Y en un contraataque nos han dado el segundo gol, pero yo creo que es un juego de lo que esperábamos. Realmente nada del otro mundo, pero creo que mi equipo no jugó al nivel que veníamos jugando anteriormente. Y lo que pienso ahorita, bueno, es lo de siempre. Cuando uno llega a una final y no logra el objetivo, pues hay tristeza, hay decepción y hay muchas cosas. Vamos a la señorita en la tercera final. Hola, ¿qué tal? Esta fue una de las primeras veces que Las Vegas ha tenido la oportunidad de tener un evento de fútbol en esta magnitud. ¿Qué piensa de Las Vegas como anfitriona y cómo vio la afición esta noche? Bueno, yo creo que es una ciudad muy interesante para este tipo de eventos. Naturalmente Las Vegas tiene una gran fama de eventos de todas partes del mundo. Artistas, o sea, de todo. Y ahora nos tocó el privilegio de estar en esta ciudad con el aspecto simbolístico. Yo creo que para ser la primera vez, yo creo que estuvo bastante bien la organización, la cantidad de aficionados y todo. Yo creo que en este aspecto hay que felicitar a la ciudad o a toda la gente de Las Vegas porque hicieron muy buen trabajo. Gracias. Tenemos otra pregunta, una dama. Bueno, vamos a ver, señor. Gracias. Un segundito, espera el micrófono. Gracias. Gracias, Juan Carlos Jiménez, periodo Cancha. Tuca preguntarle, hoy el mérito de Cruz Azul de presionar los pies, de jugar con mucha intensidad, fue lo que predominó, tomando en cuenta que su equipo no estuvo o no salió en su noche en el nivel. Es mucho mérito de Cruz Azul. Pero también, también ellos tuvieron esta función importante principalmente en el primer tiempo, donde ellos lograron copar bien y el equipo pues optó por una otra forma. Ya en el segundo tiempo retomamos y tuvimos la posibilidad porque también es muy difícil que puedas mantener un tipo de presión durante 90 minutos. Entonces, en el segundo tiempo yo creo que nosotros ya empezamos a jugar el fútbol y sabemos. Pero bueno, los descuidos, principalmente a la defensiva, te cuesta caro. Tenemos una última pregunta, por favor. Ya no hay. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.